11 y cuarto de la mañana nos vamos hasta el entrenamiento de Peñarol, al móvil de Los Aromos. Ya Nadia nos dijo que iba a estar con el presidente de Peñarol, así que Nadia, te escuchamos atentamente. Gracias Fede, seguimos acá en vivo desde la puerta de Los Aromos y ya le vamos a dar los muy buenos días a Ignacio Rublio, el presidente de Peñarol, que muy amablemente salió de la práctica para hablar con el polideportivo. ¿Cómo andás Nacho? Buen día, todo muy bien, por suerte, acá en una preciosa mañana domingo y con la práctica ya transcurriendo de las 9 de la mañana, así que todo tranquilo. Y con caras nuevas, porque se sumó y Cristian Olivera y también entrena Carlos Rodríguez desde ayer. Sí, sí, está ya el plantel completo como lo teníamos, todos entrenando con normalidad y ahora haciendo fútbol, así que por suerte está todo bien. ¿Cómo los viste? ¿Qué pudiste hablar con ellos? Me imagino que les diste la bienvenida al club. Sí, sí, bueno, a Cristian el otro día lo fui a buscar al aeropuerto temprano, con Carlos Rodríguez nos cruzamos justo en el aeropuerto y después ya estuvimos en contacto todos los días. Ayer que fue el día libre hablé un rato largo con él, a ver cómo estaba por teléfono, cómo estaba acá, si necesitaba algo, cómo había encontrado todo acá en Los Aromos. El otro día ya estuvimos charlando también, así que la verdad que lo veo bien, lo veo con muchas ganas. Vino a sumar en un lugar que se necesitaba, así que ahí ya están, meta a entrenar. ¿Con la incorporación de ellos son los últimos? ¿Se cierra el plantel? Sí, sí, nosotros el plantel hoy lo tenemos como lo queríamos, como lo programamos, con un puesto siempre cubierto por un suplente, suplentes que pueden ser perfectamente titulares, que eso, como lo dijo Benguechea el primer día, genera la sana competencia que haga que los titulares nunca quieran perder su puesto, porque atrás hay un suplente que perfectamente puede ser titular, muy buen ambiente acá por suerte. También lo había cuando las cosas no estaban bien y eso no es un detalle menor, pero bueno, a veces ganando y con la gente contenta y todo, el aire se respira más tranquilo. Decías recién cuando las cosas no estaban bien. Te pregunto ahora, como presidente y como hincha, bueno, ¿cómo estás viviendo este presente deportivo de Peñarol? Bueno, como presidente, al igual que la cúpula deportiva y el cuerpo técnico y los jugadores, tenemos que tener mucha calma en no dejarnos llevar, Mauricio habla de eso todo el tiempo, no dejarnos llevar por el ambiente de euforia que hay, que es normal. El hincha tiene que estar contento, tiene que estar ilusionado y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Cada hincha puede pensar que vendrán cosas espectaculares y demás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de tener los pies en la tierra. Mauricio estos días ha hecho mucho hincapié en eso, que si creemos que somos algo que no somos o creemos que ya ganamos algo por algunos partidos buenos, de seguro nos podamos dar un golpe grande. Y es lo que nosotros en particular, yo como presidente, la comisión directiva, los jugadores y el cuerpo técnico tienen que tener muy claro que no se ha ganado nada y que tenemos que tener mucha calma. Después el hincha tiene que estar ilusionado y eso nos pone contentos. Igual cómo cambia el ánimo de los hinchas, ¿no? Porque ahora pasaban recién dos autos y los gritos son todos positivos. Si fuera perdiendo cambiaba la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estos días lo hablamos mucho con los jugadores y lo hablamos mucho con el cuerpo técnico y nosotros mismos. La gente está feliz en la calle, te lo hace saber, te hace saber el agradecimiento, pero nosotros no nos podemos creer eso. El hincha es hincha y tiene que vivir eso de la misma manera que cuando las cosas no están bien, el hincha tiene que protestar, hasta putear, por decirlo de alguna manera, y enojarse. Eso es el hincha. Es como tiene que reaccionar. Nosotros que somos los que estamos al frente del club, tenemos que tener mucha mesura, a darnos cuenta que agarramos una linda racha, pero que si nos distraemos o si no entrenamos con la misma concentración que teníamos, o si perdemos la humildad, el Indio el otro día dio una charla linda sobre eso, sobre nunca perder la humildad acá adentro, en algún momento vamos a tener el bajón. Así que lo que tenemos que hacer es tener esa calma. Se postergó el inicio del torneo. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, que son resoluciones técnicas que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros ya estábamos preparados para jugar. Teníamos el plantel armado, tenemos las variables, tenemos un plantel conformado, como decía hace un rato, con titulares y suplentes que cualquiera de los dos lo pueden hacer bien. Quiere decir que estábamos prontos para la doble competencia. En algún momento cuando llegue la llevaremos adelante. Había trascendido en un momento que tenían pensado pedir la postergación del primer partido. ¿Eso ya lo tienen decidido? No, todavía no. Lo vamos a decidir en la semana. Mañana lunes tenemos una reunión sobre eso para evaluar qué es lo que vamos a hacer. Fede, ¿se está escuchando Nacho Rubio? No sé si tienen alguna consulta para él también. Sí, sí. Mirá, quiero ir con ese mismo tema, con Nacho, porque en este momento uno de los grandes temas es qué pasa con el arranque del campeonato. Y están decidiendo la mesa ejecutiva, la televisión, los neutrales. Si los dos grandes piden la postergación, y están evaluando que de repente no vamos a arrancar si no están Nacional y Peñarol. Por otro lado dicen, bueno, arrancamos igual. Pero yo lo que pregunto es, ¿por qué no juega Nacional y Peñarol el fin de semana? ¿Por qué evaluar? Recién acabas de decir en la misma frase, tenemos plantel para la doble competencia, estamos preparados, y después me decís, vamos a evaluar si postergamos. Entonces, digo para tratar de cumplir con los calendarios y ya arrancar el campeonato con Nacional y Peñarol en la primera fecha, Nacho. No, no, buen día, Fede. No, nosotros vamos a evaluar porque es parte de la evaluación que tenemos que hacer. Nos consultaron porque reglamentariamente podemos pedirlo, pero no quiero decir que lo vayamos a hacer. De hecho, ayer Pablo lo comentó con Mauricio, estamos seguros que tenemos los planteles como para poder ir a jugar con plaza sin problema y a hacer la doble competencia. Pero bueno, como tenemos tiempo, creo que para responder, mañana decidimos juntarnos un rato a trabajar sobre eso. ¿Y vos arrancarías el campeonato sin Nacional y Peñarol o preferirías que esperen y arrancan todos juntos? No, yo en particular ya se lo dije, yo prefiero arrancar. Pero vuelvo a decir, soy el presidente, como digo siempre, pero no soy el dueño del club. Es decir, tengo una parte deportiva que es a la que tengo que escuchar y esa reunióncita de trabajo la vamos a tener. Y ahí comunicaremos a nuestros delegados cuál es la decisión. Nacho, buen día. ¿Tú vas a hablar con Nacional para el arranque del campeonato o solamente hablás con la mesa ejecutiva por este tema? No, con la mesa ejecutiva. Con la mesa ejecutiva. O sea, ¿no te importa lo que haga Nacional? Si decidiéramos comunicar algo... No, tengo una excelente relación con José. Es decir, capaz que tengamos que hablar o lo llame después. Pero vuelvo a decirte, Alberto. Nosotros ni siquiera tomamos la decisión todavía. Es algo que vamos a conversar mañana. Yo creo que tenemos que arrancar, que el campeonato tiene que arrancar. Perdón, perdón, Nacho. ¿Lo vas a hablar con el técnico o lo decide la comisión directiva de Peñarol? No, el técnico y el gerente deportivo. Benguechea y Larriera. Es la parte deportiva la que nos dice qué es lo que a ellos les queda mejor. Eso es lo que vamos a hacer. Vuelvo a decirte lo que te comenté recién. Estoy convencido que tenemos plantel para eso, pero no es un tema que lo hayamos tratado hoy. Lo vamos a tratar mañana. Nacho, ¿preocupa con este cambio de alguna forma de calendario que ha existido? ¿Los jugadores que puede llegar a perder Peñarol para partidos claves del campeonato, como puede eventualmente llegar a ser el clásico por los jugadores citados a la selección nacional? Sí, preocupa, pero vuelvo a repetir. Nosotros la planificación del armado de este plantel lo hicimos a conciencia, dejando siempre un buen relevo por puesto que pueda estar perfectamente a la altura del que salga y dejando inclusive un tercer buen relevo por puesto, conscientes de que son meses muy especiales, competencia doble, COVID, posibles lesiones, todas cosas que pueden llegar a pasar, bueno, todos los calendarios de la selección. Así que armamos un plantel a conciencia de siempre estar cubiertos por cada puesto ante cualquier eventualidad. Así que lo que toque vamos a tener plantel para afrontarlo. Hoy mismo veíamos de mañana a Cristian Oliveira practicando y bueno, si en algún momento el Canario tiene alguna cosa en la que no ande bien, ahí también tenemos un relevo. Eso fue lo que intentamos armar y con ese plantel es con el que vamos a jugar. Nacho, buenos días. Gerardo Peluso te saluda desde acá. Es para hacerte una pregunta que no la entiendo, ni para Peñarol ni para Nacional. ¿Dónde está el derecho que tienen ustedes a no jugar? ¿Cuál sería el motivo por el cual no jugar si la primera fecha se jugara la semana que viene? No, creo que es una cuestión, la verdad Gerardo no lo tengo claro exacto, se lo tendríamos que preguntar a los delegados, pero creo que fue una cuestión de horarios entre partido y partido, la diferencia de horarios entre los partidos que vendrían. Pero vuelvo a decirte lo mismo, nosotros tenemos el plantel para jugar, mañana simplemente nos vamos a reunir a conversar de eso porque así lo programamos, no hacerlo hoy domingo que tenemos que entrenar porque es nuestra responsabilidad, pero que también es un día, bueno, festivo, es un día de la madre, muchos jugadores van a querer pasar con su familia y volver. Entonces hoy no era un día para sentarnos capaz que a charlar una hora o dos sobre eso y lo dejamos para mañana. Muy bien, presidente, un abrazo, Nacho, gracias por estar con nosotros y felicitaciones por este arranque de Peñarol. A la orden y bueno, a todos, a todas quienes sean madres, un muy feliz día y que puedan compartir junto a su familia un lindo domingo y un abrazo para ustedes. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el presidente Peñarol, quiero ser claro con...